Tengo a un ícono musical, una paisana mía desde Monterrey, Nuevo León, Gloria Trevi. ¿Qué onda toda la raza? Está emocionante esta noche, muchísimas gracias. Bueno, oye, andamos vestidas de los colores de Isla Divina. Oye, yo sé que este es tu color de la buena suerte. Me encanta ese color, me encanta. Aparte, este es un vestido de Janina, igual que tú, Gimme 5, Regias y todo. Podemos modelar juntas. Monterrey y Santo Domingo unidos. ¡Eso, que viva la República Dominicana! Por supuesto que sí. Oye, Gloria, pero yo estoy ensayando cómo pedirte perdón, de verdad. Estás nominada a tres premios Lo Nuestro esta noche y además te vas a presentar. ¡Wow! O sea, ya queremos ver tu participación. Pues en un ratito más empezamos y les vamos a cantar con todo el corazón esta canción llena de amor y de pasión. ¡Qué maravilla! Pero no te puedes ir de aquí sin antes ver tus uñas. Porque también son un ícono las uñas de Gloria Treddy. Son espectaculares. Mira, ven a ver acá. Mira. ¡Wow! El chongo. ¡Mírame la cola! ¡Estamos en vivo, Gloria! ¡A lo mejor! ¡Ándale! Oye, de verdad que te deseamos, te deseamos lo mejor en esta presentación. Te adoramos. ¡Felicidades! Pasamos con McBelly. Te adoramos. ¡Felicidades! ¡Tienes!